La Policía Nacional Civil informó sobre un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Sonsonate a San Salvador. Todo sucedió cuando el conductor de una volqueta se conducía a excesiva velocidad, no pudo detenerse y fue a impactar contra una camioneta. Impactó en un pick-up y este pick-up impactó en otros. Luego la volqueta sigue su recorrido e impacta otros vehículos, siendo un total de ocho vehículos los involucrados. De acuerdo con la Policía de Tránsito, el saldo de este accidente son ocho personas afectadas. Afortunadamente no hubieron lesionados, solo daños materiales. Las autoridades recomiendan que si usted va a conducir, que lo haga con precaución para evitar este tipo de percances. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.